Hola, ¿cómo les va? Soy Ríos Hanna, profesora de telar. Conmigo van a estar realizando distintos tipos de telares o bastidores. En la semana nos estaremos viendo una vez. En el siguiente video les voy a dar los materiales. Bueno, acá tenemos los telares cuadrados con los que vamos a empezar a hacer el primer trabajo nosotros. Este, vamos a hacer un almohadoncito, vamos a empezar por algo fácil para que ustedes puedan aprender los puntos. Este va a ser seguramente el común que uno puede llegar a tener en la casa y si no se pueden comprar en los locales del centro. Este es un bastidor cuadrado de 40 por 40. Este es de 25 por 25 y este es de 13 por 13. El primer, como les dije, el primer trabajo que vamos a hacer va a ser un almohadón. Así que vamos a realizar 4 de este, si no llegaran a tener el grande de 40, que vamos a utilizar 2 de este paño y 4 de este paño. Bueno, estos son los telares que siguen habiendo, aparte de los cuadrados, como recién les expliqué. Este es un telar, como verán, rectangular, que se utiliza para hacer tapices. Este es el telar triangular, que hacemos distintos tipos de trabajo. Este es para hacer boina. Este es otro telar o bastidor redondo o circular, que se hace en gorro, distintos tipos también de trabajo. Y este es el telar azteca, que se hacen ruanas, saquitos para bebé, para gente mayor. Así que a medida que vamos haciendo los trabajos, yo les voy a ir explicando de cada bastidor. Bueno, como les dije, vamos a utilizar la lana que vamos a utilizar. Este es el telar, se llama cashmilon, acá. Nosotros lo conocemos como cashmilon semi grueso es este. Nosotros, a esta lana, es la que vamos a utilizar para hacer los almohadones, como les dije anteriormente. La lana la vamos a utilizar doble. Y después hay otro tipo de lana que se utiliza simple. Y esta es muy noble para hacer distintos tipos de trabajos que surjan en los bastidores. Después hay matizados, cashmilon, después hay otro tipo de lana más gruesita, que no les voy a decir el nombre, ya como les dije, porque no en todos lugares se llaman igual que acá. Vamos a estar necesitando una tijerita, una aguja crochet, yo como seré, esta es número 3, ahí verán, y una aguja colchonera, que tiene su ojito grande, como verán, y la punta torcida. Así viene. Bueno, entonces nos estaremos viendo, si Dios quiere, la semana que viene.